Hola una vez más artistas, espero que estén muy bien, aprovecharé este pequeño segmento para mandar un saludo a Owen Pineda y a Giovanni Contenti. Como ven, para este dibujo utilicé el método de Loomis y la verdad que me gusta muchísimo amigos porque me ayuda bastante a las proporciones de los rostros a los cuales dibujo. El video de hoy trata sobre cómo llegar al parecido de nuestro dibujo a la foto de referencia, pero antes quiero decirles los materiales que yo uso porque ustedes miran algo raro ahí y se preguntarán ¿y eso qué es? ¿dónde lo consigo? Pues aquí les explico. Para este dibujo ocupé un esfumino, una goma maleable o moldeable, lápices HB, 2B, 4B, 6B y 8B, papel bond de 120 gramos y pues quiero demostrarles que en este papel bastante económico se puede llegar a sacar un dibujo bastante aceptable. También ocupé lápiz de gel blanco y si no tuvieran lápiz de gel blanco pudieran ocupar pintura acrílica blanca ya que es muy buena pero deberían de usar un pincel pequeñito de los más finos para aplicarla. También utilicé un pincel plano, un hisopo, algodón y sobre todo muchas pero muchas ganas de dibujar. Y se preguntarán ¿por qué la nariz está torcida? Y el ojo derecho cerrado y esto es porque en la foto de referencia esta persona está haciendo una especie de mueca y es así que por eso es mis amigos. Antes de empezar con el sombreado quiero agregar que varias personas me dijeron que más bien me aconsejaron que no sombreara sin antes estar seguro satisfecho del boceto de la persona a quien yo estuviera dibujando. Y la verdad que tienen mucha razón ya que es más fácil borrar el boceto a borrar todo el proceso que ya hemos hecho y la verdad eso es muy tedioso volver a hacerlo de nuevo. También quiero agregar que el boceto lo logro apenas rozando el grafito al papel ya que así a la hora de borrar este no deja marcas y pues es como que estuviéramos dibujando por primera vez ya que si ejercemos presión esto nos dejará marcas a la hora de borrar y pues nuestro dibujo quedará feo. Acerca del boceto chicos yo quiero decirles que a como estas personas me aconsejaron a mi yo les aconsejo a ustedes que no sombreen sin tener el boceto ya acabado y sobre todo que ustedes se sientan satisfechos sobre ello. Quiero agregarles que la verdad para el parecido del dibujo a la foto de referencia no deben ignorar nada de los detalles de la foto ya que deben copiar lo que están viendo. A veces la pereza nos gana y decimos no quiero copiar tanta cosa pero créanme que para este tipo de dibujos la paciencia es la clave y no tenemos que andar corriendo así que tiempo para detalles hay. Lo que pasa que a veces no los implementamos y todo esto genera el parecido que tanto andamos buscando. Obviamente no somos como impresoras humanas para sacar exactamente igual el dibujo a la fotografía pero bastante parecido si le podemos lograr solo si ponemos atención a los mínimos detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la barba empecé haciendo una especie de garabatos ya que este efecto ayuda muchísimo a este tipo de barba como corta. ¡Suscríbete al canal! 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 un par de brillos por ahí en algunas partes del rostro y les comento rápidamente que es un esfumino un esfumino es una base de lápiz hecho de papel como seda o papel china enrollado y eso es la básicamente es como un papel hecho de algodón que nos ayuda bastante difuminar porque éste posee punto y para realizar el cabello se acuerdan que les dije al principio los lápices que utilicé pues cada uno va a ser una capa en este caso ya lo expliqué en vídeos anteriores pero se los explico así rapidito el 2b para la primera capa el 4b para la segunda capa el 6b para la tercera capa y la última capa con el 8b ya que el 8b es más oscuro y nos serviría genial para las sombras aquí ya sólo oscureciendo el cabello y partes de la barba porque vaya que esta foto sí que está oscura pero suerte que tenemos nuestro lápiz 8b y éste nos ayudó en este pequeño embrollo y sólo faltaría más brillos más detalles un poquito de brillos nuestra firma a este dibujo de Keanu y estaría terminado pero quiero agregarles me regalen su pulgar arriba su preciosa suscripción y no olviden de activar la campanita para estar atentos nos vemos pronto chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.